Somos los que imponemos la pachanga ranchera en este caso, en el día de hoy. Ok, pero va a quedar a mostrar en detalle, sí o no, lo que quieran ustedes bailar, o no, y nosotros también. Así que, esto dice sí. ¡Eh, eh, arriba, rey, va, rey, va, rey, va, rey, que se viene la nueva era de la música ranchera, mamá! ¡Un, dos, tres, arriba! Y estos son los supercabras. ¡Cuidado, maqui, cuidado! ¡Eh, eh, eh, sueltamos todos! ¡Eh, eh, 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 eh. Este es una nueva nueva, muy especial, eh, para Petronila. Yo tengo una linda amiga, que le gusta vacilar. Pero lo que más me gusta es que los animo a tocar. Ella quiere que la invite, porque quiere demostrar. Como ella toca bonito, el instrumento musical. Como ella toca bonito, el instrumento musical. Le gusta tocar la corneta, le gusta tocar el tambor. Pelea muy bien sus caderas, al fondo de este ritmo sabroso. Sí, pero mira como ella mueve su cinturita. Como su vuelta y salir cariña, como vacila surrita. Pero mira, al final de cuentas lo que le gusta, y que no es lo que sigue en el corazón, es tocar la corneta. ¡Vámonos! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Vamos a ver, vamos a ver! Y el regalo es su macabra, mamá Un, dos, tres, dice Y viene la guitarra de Caipito que suena La guitarra oscura ¡Para dos, eh! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Ajá! Yo tengo una linda amiga que le gusta vacilar Pero lo que más le gusta es cuando salimos a tocar Ella quiere que la inviten porque quiere demostrar Como ella toca bonito el instrumento musical Como ella toca bonito el instrumento musical ¡Eh, eh, 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 ¡Suscríbete al canal!